Bueno, bueno, vamos a adelantar, vamos a adelantar, estamos cansados como les venía diciendo, miren, básicamente lo que vamos a hablar, una vez más, vamos a tener unos pequeños slides, vamos a hablar de un documento que es el RFC 5549, no hay que temer, básicamente, como que así, me está agarrando, me dice algo, tengo que recompartir nuevamente, vamos a hacer una mezcla de lo que es BGP y el Data Center, pero esto es uno, me voy a permitir decir que es uno de los mejores temas, creo que es hasta, no, los mejores temas en el sentido interesante, todo ha sido sumamente útil, pero lo que, de hecho, yo en su momento armé un video al respecto de este RFC, incluso dice, no es magia, no hay nada, y eso, porque en realidad parece mágico, ¿no? Lo que permite este documento, que lo vamos a ver más adelante, y una vez más, va a ser acompañado con una parte teórica, que son los slides, y después vamos a hacer un demo, vamos a conectar varios entrustadores, vamos a tener un core en IPv6, y vamos a hacer capturas de paquete con WhatsApp, ¿no? A mí me gusta hacer eso, porque cuando uno captura y ve quizás lo que está ocurriendo, estoy seguro que deja mucho más, que se para aquí a una persona, a exponer y hablar nada más, ¿ok? Lo que permite es que, un poquito de historia, ¿no? BGP como protocolo permite hacer anuncios de prefijos que no correspondan a el protocolo de nivel de capa 3 con el que se levantó la sesión. ¿Ok? Vamos a recapitular eso, ¿no? ¿Ok? Básicamente aquí, fíjense qué pregunta. Esta es la pregunta. ¿Sabías que podías publicar prefijos IPv6 sobre las sesiones BGP, IPv4, y viceversa? Es algo muy simpático, algo muy chévere. Si yo levanto, hablo con Wesley, mira Wesley, vamos a levantar una sesión BGP. Ah, ¿cuál es tu prefijo? Mi prefijo es un prefijo IPv6, 2001 de B8, 2.2.32, y levantamos la sesión sobre IPv4. Muy interesante eso. Obviamente, si uno lo hace, hay un par de cositas al respecto, no es político, porque funciona, y puede haber uno que otro escenario donde necesitemos hacerlo de esa manera, pero no es lo normal, ¿no? Bueno, comenzamos por allí. ¿Sabías que se podía hacer esto? ¿Sabías que esto era posible? Sí, es posible. Es horrible, es difícil, no es escalable, es bastante complicado. Aquí hay unos pequeños ejemplos, ¿ok? Esto es un pedacito del ejemplo, porque incluso es hasta más largo. Un anuncio de IPv4, son las sesiones BGP en IPv6, que estamos haciendo aquí. Tenemos un router con un sistema autónomo, tiene una sesión BGP en IPv6, ¿ok? En este caso vendría a ser EBGP, porque son dos sistemas autónomos diferentes, y dentro del proceso BGP estamos teniendo un address family, el IPv4. Cuando no se dice el apellido, aquí básicamente vendría a ser el IPv4, Unicast. Estaremos hablando del AFI y del SAFI. Me interesa que entendamos los conceptos de AFI y de SAFI. Quizás algunas personas también que vengan del mundo de programación los han escuchado, que es el address family information, AFI, y el otro se llama SAFI, S-A-F-I, que significa Subsequent Address Family Information. Básicamente, en uno se indica qué es lo que vamos a pasar, qué es lo que se está anunciando, eso corresponde al AFI, y el Subsequent Address Family Information es como un poquito más de información sobre el AFI. Por ejemplo, yo le puedo decir el IPv4, Unicast. Este tipo de cosas me interesa porque esto es lo que logra, apoyándose en esa manipulación de AFI y de SAFI dentro del proceso, dentro de los anuncios BGP, es que se logra una magia que vamos a ver ahorita. Voy a explicar esto nuevamente en algún ejemplo. Router BGP2. Declaró, esta es la declaración, declaró un vecino que tiene remote AS1, en este caso es un BGP multi-hop, de tres altos, y dentro del proceso BGP tiene un address family donde muy interesantemente estamos activando un vecino IPv6. Fíjense qué interesante. Dentro del address family IPv4 tengo un vecino IPv6. No sé si alguno de ustedes lo haya hecho, no es lo normal, de hecho funcionaría, pero si nosotros llevamos esto a producción, señores, esto no es escalable. Y si el día de mañana para allá, hacer el troubleshooting de esto, nos va a ir muy mal. Y si nosotros hicimos esto en nuestro trabajo actual, nos vamos, y después viene otra persona y ve esto, se va a recordar de nosotros, y no de la mejor manera. Entonces, bueno, y del lado derecho tenemos un poquito a la inversa, tenemos un anuncio de un prefijo IPv6 sobre una sesión IPv4. Tenemos un router BGP1, BGP router ID 111, etc. Tengo un vecino que es IPv4, y dentro del proceso BGP estoy levantando un address family IPv6 única y activo el vecino IPv4. Es lo mismo para el inversa, no me voy a detener aquí. Una vez más, esto es lo que no hay que hacer. Si lo hicieron y le sirven, bien, si el día de mañana lo pueden arreglar y dejar como de una manera más prolija, lo normal hoy en día es, si yo voy a hablar BGP entre LACNIC, la compañía de Jordi, la IPv6 Company, excelente nombre, por cierto, la IPv6 Company, si yo voy a hablar, anunciar prefijo IPv4, lo normal es que levantemos una sesión IPv4 y anuncio prefijo IPv4. Yo voy a anunciar prefijo IPv6, levantamos una sesión IPv6, y dentro de esa sesión que está levantada sobre IPv6, le anuncio prefijo IPv6. Aquí falta parte de la configuración y, de hecho, falta la parte más fea. Falta, por ejemplo, que los anuncios que yo reciba de un vecino los paso por un roadmap, es engorroso. Y bueno, gracias a eso nació, a toda esta parte negativa que estoy mencionando, nace el RFCA 5549. Si uno lee el título, dice Advertising IPv4 Network Layer, Reachability Information, with an IPv6 Next Hub. Esto me interesa, Network Layer Reachability Information, NLRI. Porque lo vamos a ver cuando hagamos las capturas de paquetes y fíjense lo que dice, con un Next Hub IPv6. Dentro de un mensaje update de BGP, en BGP existen cuatro tipos de mensajes, Notification, Open, Ivalife y Update. Dentro de los updates, dentro de las actualizaciones, es donde va el famoso AFI que yo mencioné, el SAFI que yo mencioné, y va una cantidad de atendidos obligatorios, y entre ellos está el Next Hub. ¿Ok? Me interesa que eso lo tengan en el Top. ¿Esto qué significa, no? Alejandro, no entiendo nada de lo que me están colocando. ¿Esto qué significa? Significa que pueden usar prefijo IPv4 en BGP de manera fácil y sencilla en redes IPv6. El RFC está concentrado en esta necesidad. Ya, es el día de mañana, es otras cosas, puede ser. Pero está la necesidad como que en día que atienden. ¿Ok? De manera muy breve, ¿cómo funciona? Al momento de la apertura, todas las sesiones de BGP comienzan de esta manera. Bueno, todas las que son MP-BGP, multitud o BGP, comienzan de esta manera. Al momento de la apertura de la sesión de BGP, se negocia una nueva capacidad BGP llamada Extended Next Hub Encoding. De hecho, los vamos a capturar. ¿Qué significa esto? No voy a levantar una sesión BGP contra el señor Jorge Cano. La sesión BGP, cuando va a levantar de mi lado, yo le voy a decir todas las capacidades que yo soporto al router de Jorge Cano. Y a la inversa, el router de Jorge Cano le va a decir a mí todas las capacidades que él maneja. ¿Ok? Las capacidades que yo soporto, multitud o BGP, sistemas autónomos de 32 bytes, y una cantidad de cosas más, ¿no? El Extended Next Hub Encoding, el AdPass, hay muchas cosas, ¿no? Y después, posteriormente, si por ejemplo el router de él, me anuncia a mí una funcionalidad que yo no manejo, AdPass, básicamente vamos a hablar de la cantidad de capacidades que los dos manejamos. ¿Ok? Lo que quiero decir con esto. El RFC 5549 introdujo una nueva capacidad llamada Extended Next Hub Encoding. Después del paso uno, levanto la sesión BGP, el amigo soporta Extended Next Hub Encoding, vamos bien, se descubren los enrutadores involucrados apoyándose en los RA enviados por los routers. Ok, aquí hay algo bien simpático. Un enrutador IPv6 tradicionalmente va a estar enviando paquetes llamados RA, seguro que la mayoría de ustedes conoce, que básicamente se llama router advertisement. Ok, de hecho hay un chiste, lo manda todo el tiempo, ¿no? Como es el comportamiento de un enrutador. Hay un chiste bastante en el mundo geek, dice que los enrutadores y TVC son tan orgullosos que se las pasa diciéndole al mundo que existen. ¿Cómo lo hacen? Mandando paquetes de real. Ok, de esa manera, si él es un router, yo soy un router, yo mando paquetes de real, él manda paquetes de real a la red, yo lo escucho y sabemos que existimos. Por eso esta sesión BGP, a diferencia de las que tradicionalmente conocemos, se levantan de manera automática. Esto es una maravilla. Ok. Hasta el sol de hoy, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, que la mayoría levantó la mano, cuando crea una sesión BGP, lo hacen completamente manual. ¿Cómo hago yo? Amigo, ¿cuál es tu dirección de IP? Ok, ¿cuál es tu IP adres? ¿Cuál es tu sistema autónomo? ¿Cuál es tu sistema autónomo? Y empezamos. Ok, levanto la sesión BGP. Todo manual. Esto es automático. Y por último, claro, esto es muy resumido en lo que estamos mencionando, se intercambian las tarjetas de IP, IP y 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 IP. Es como atributo en NextHop. Anteriormente ya he mencionado, el atributo en NextHop es un atributo obligatorio que tiene que enviarse en cada update de GPR. De todas maneras, lo vamos a capturar y lo vamos a hacer y espero yo que quede bastante sin paso. Quería mencionar este libro. Se llama BGP en el Data Center. Es un libro muy, muy bueno. Es de O'Reilly. Y este documento particularmente, el mismo RFC que vamos a exponer ahorita, entran bastante en el detalle que hace la funcionalidad. Hay ejemplos de enrutadores. Es sumamente bueno. Es muy, muy bueno. Bueno, entonces vamos a hacer un demo al respecto. Y ahora vamos a hacer un demo al respecto. Voy a compartir un segundo. Ok. Ok, vamos entonces ahora a hablar de esto. Vamos a hacer un demo. Muy breve. Tenemos tres enrutadores. Router 1, Router 1, Router 2, Router 3. Todos en este caso tienen SRR como asunto protocolo de empruntamiento. Sin embargo, hay muchos vendors que ya sé que lo tienen implementado. Entonces, bueno, vamos a arrancarlo. En este caso, una vez más, son Ubuntu. Voy a arrancarlo de izquierda a derecha para que me queden me queden medio ordenados en mi computadora. So that I can put them in order in my computer. Ok. Ok. Cosas importantes. Este core, aquí de este pedacito nada más. Ok. Digamos, la interfaz, las dos interfaces que tiene R2 son completamente IPv6 only. No tienen IPv4. Estos enrutadores en el borde, que serían R1 y R3, sí tienen IPv4 y IPv6. Tienen IPv4 hacia un PC y tienen IPv6 hacia, obviamente, el router de core, por poner un término. Y de la misma manera, R3. No es que vamos a hacerlo tan desde cero. Yo tengo una vez más los scripts armados de cada uno de ellos. Pero bueno, me gustaría explicar todo lo que vamos a hacer. Vamos primero a R1. Ok, aquí tenemos un pequeño script. Espero que se vea bien. Tiene dirección IPv6, IPv4, y levantamos las dos interfaces. Ok, esto es Router 1. Router 1. En Router 2. En Router 2. Perdón. Ok, sí. En Router 2, ¿qué tenemos? Ok. Tiene dos interfaces. Ambas con IPv6, y no hay IPv4. Y levantamos las dos direcciones IP. Ok, hasta ahí está todo bien. Vamos a hacer lo mismo en Router 3. Estoy levantando los otros dos también para ganar un poquito de tiempo. So, I'm also raising the other two to save time. Ok. Y en Router 3, básicamente es lo mismo que R1, tiene una interfaz con IPv4, que se llama NP0S3, y tiene una interfaz con IPv6, que es NP0S8. Vamos a levantarla, ejecutar el script, vamos a revisar solamente este router. Vamos a ver qué tiene el equipo. Router 3. Ok. Vemos que tiene la interfaz NP0S8, que habla IPv6. A ver, se me quedó pegado a esto. Y la interfaz NP0, que es la que tiene IPv4 AC client. Vamos a hacer toda la parte de este rapidito. Vamos a hacer la parte de este rapidito. Muy rápido. Vamos entonces con los PCs. Los PCs realmente son sumamente sencillos. Nada más tienen una dirección IPv4 y un gateway. No tienen más nada. recuérdense que el network manager lo desinstalamos de todas las máquinas. Es lo primero que yo hago en cualquier equipo. Se las da inteligente y de verdad que trae más problemas que soluciones. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser el direccionamiento IPv4 para el segundo PC. que solamente tiene IPv4. Si yo, por ejemplo, ahorita vamos a la topología a explicar qué es lo que vamos a hacer. Si yo intento obviamente llegar ahorita desde este PC a este equipo, ¿cuáles son las soluciones que tradicionalmente utilizamos? Como tu core es IPv6 only, una muy normal puede ser MPLS, otra probablemente sea, bueno, vamos a levantar un túnel desde este equipo a este equipo. Es una de las primeras soluciones que veamos. Yo creo que túnel y 6BP, algo por el estilo, vendría a ser lo más común que uno pudiera utilizar. Hoy básicamente lo que vamos a hacer es mostrar una tercera alternativa. Y me estoy acordando, y disculpen si me equivoco, que todo esto comenzó con Douglas, en una pregunta que hiciste a Nanok. Douglas Fisher, el culpable, él hizo una pregunta en Nanok hace dos años, ahora sí. Y bueno, se abrió una buena discusión, muy interesante, en el marco de esta información que está aquí. Así que bueno, tenemos a uno de los protagonistas aquí con nosotros. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a, yo voy ahorita a router U, a PC1, y le hago obviamente un PIN a la 10.3.3.2, ¿ok? Vamos a tener un Destination Net Unreachable, que no hay manera de alcanzar esa red. ¿Quién me está generando ese ICMP con información de Destination Net Unreachable? Me la está generando la 10.1.1.1. Vamos a intentar arreglar este problema con las funcionalidades que acabamos de mencionar. Si yo vengo, a Raúl, vamos a hacer todas las configuraciones. Vamos a comenzar entonces de izquierda y de derecha. Vamos a Raúl y las vamos a explicar cada una para que lo sepan. Estoy en Raúl 1. Escuaga. Bueno, hoy en día FRR. Vamos a configurarlas. Este es un equipo que no tiene ninguna configuración. ¿Veis? No hay configuración dentro de este FRR y vamos a hacerlo desde cero. No hay que preocuparse, no es que vaya a durar tantísimo tiempo. todo lo vamos a solucionar con BGP, afortunadamente. Router BGP, vamos a crear el sistema autónomo 65001. Como un equipo que es IPv6 only, necesitamos obligatoriamente indicarle cuál es el router ID del equipo. ¿Ok? BGP, router ID. That's what we put. ¿Ok? Por si acaso, el dispositivo de meta se ve como una dirección IPv4, ¿qué ocurre? En el mensaje open de BGP hay un campo que es un identificador, que es un adaptador. Ese campo es un campo de 32 bits. La manera más sencilla de representar 32 bits en realidad es una dirección IPv4. Cuando veamos los paquetes, cuando los capturemos, nos da chance, vamos a ver este mensaje, este campo escrito por ejemplo en Router 1 como 111. Entonces, pero bueno, vamos a hablar no BGP y BGP requerir este equipo que es relativamente moderno afortunadamente nos solicita que si uno no crea políticas de ejecutamiento, él sencillamente no va a anunciar nada, por más de que uno le diga. Hasta hace muy poquitos años, el comportamiento era de lo contrario. BGP, yo hablaba con el BGP todo lo que él me anunciaba, yo lo anunciaba al planeta. Hoy en día, afortunadamente, los arrucadores por defecto no lo realizan a excepción de que uno escriba este comando o cree las políticas. Entonces, le estoy diciendo a este arrucador no pedidas políticas de BGP, fíjense que es EBGP, no se habla entre dos sistemas autónomos. Ahora bien, vamos a hablar ya del RFC. Este equipo, vamos a que lo veamos bien, tiene dos interfaces. Estoy en R1, tiene la interfaz ENP0S3 hacia la parte superior por poner un término y ENP0S3. Me interesa que hable BGP obviamente hacia la parte de arriba, hacia la ENP0S3. Lo voy a decir Neighbor ENP0S3 Interface ¿Y qué tipo de sistemas autónomos estoy viendo yo por esa interfaz? Estoy viendo sistemas autónomos diferentes al mío. Voy a hablar y de gente. Rápidamente, una comparación de lo que hemos hecho tradicionalmente. Nosotros hemos colocado Neighbor y aquí hemos colocado una dirección IP. IP4 o IPv6. Uno puede crear un peer group, Pero bueno, generalmente lo hacemos de esta manera. Y le decíamos Neighbor está la dirección IP, Remote AS está el sistema autónomo. Ahorita no lo vamos a hacer de esta manera, sino le decimos Neighbor, Interface, Remote AS External. Ya por aquí este equipo va a empezar a anunciarse con RAs y a recibir los RAs que están por aquí. Ok. Y le vamos a decir AdWords Family IPv4 Unicast. Le estamos diciendo el AFI de los paquetes en esta sesión BGP que auto lo vas a descubrir y generar en esta interfaz pertenece a este AFI con este SAFI. Y le vamos a decir lo activamos. Ok. Y vamos también porque él tiene dirección IPv4 me interesa que redistribuya las Conected en este caso. Importantísimo. Redistribuir muchísimas veces es muy negativo y hacerlo con mucho cuidado. Lo vayan a decir ah, pero es que la Clim me lo recomendó. Redistribute Conected quizás es el más saludable que existe, pero aún así lo pudimos haber hecho con Comando Network, lo pudimos haber hecho de muchas maneras de redistribuir, debo tener que ser un road survey interno donde la prenda, pero eso son otras cosas. Entonces, en este caso me interesa que redistribuya las direcciones IP conectadas dentro del IPv4, es decir, que me redistribuya la 10.1.1.0 barra 24. Y la va a redistribuir dentro de qué? Dentro del proceso BGP 65.001 y particularmente dentro del Address Family IPv4 y Unicast. Con esto hicimos router uno. Vamos a hacer router dos. Una vez más, preguntas, levanten la mano con todo el gusto del mundo. Sin... No hay preguntas que sea mala. Vamos a router dos. En router dos sabemos que tiene dos interfaces. Entonces vamos a hacerlo un poquitico más rápido. Entramos en modo Configure Terminal. Entramos en el router BGP 65.002 en el router dos. Una vez más necesito decirle que su router ID es 2.222 Vamos a decir no EBGP requires policy y le voy a decir que por favor ahora va a tener vecinos en la ENP0 S3 externos. En este caso estamos poniendo externos, no, pueden ser internos también. Si uno lee el libro, con esto lo que uno puede automatizar BGP dentro de un data center de una manera rapidísima. Porque esto es totalmente automático, no es que tengan que tener un script. Es una manera que muchos data centers utilizan, que se tienen que conectar los equipos y se ha durado un ratito más en levantarse, sino esto es bastante rápido. ¿Qué le estoy diciendo a este router? A este rotador levanta un proceso BGP 65.002, tu router ID es 2.2.2.2, no requiere políticas cuando hables EBGP y habla el RFC 5549 en estas dos interfaces. Muy brevemente, las dos interfaces serían esta ACR1 y esta ACR2. Esto perfectamente puede estar conectado a un switch y pueden haber 10 dispositivos allí. Eso no tiene absolutamente nada de malo, es perfectamente válido. Entonces, y le vamos a decir dentro del address family IP4 Unicast activa estos dos vecinos. ¿Alguna pregunta? Me detiene. Vamos a hacerlo ahora también en Router 3. Vamos a hacerlo en Router 3. ¿Alguna pregunta? S8, ¿vale? S8, ¿vale? S8 Ok S8 Perdón Aquí me faltó NP 0 18 De manera muy breve Esto es básicamente más de forma que de fondo Es lo mismo utilizando el vendor que ustedes utilicen Básicamente en este caso En FRR Y hay un vendor muy famoso que utiliza prácticamente el mismo CLI Tenemos Definimos el proceso BGP Y básicamente la manera como funciona aquí es que uno declara El vecino Declara Y después lo activamos Donde uno desee que funcione Me interesa que vean esa diferenciación Existe Entre Declarar el vecino Declarar el router Existe este vecino Y después lo activamos En la familia que nos interese En este caso estamos hablando de IPv4 Unica Puede haber sido IPv6 Puede haber sido múltipla Puede haber sido IPv6 VPN Un montón de cosas más Si tengo BRFs Yo puedo levantarlo dentro de las BRFs Que yo tengo dentro de mi equipo En este caso Lo estamos hablando particularmente Dentro de IPv4 Unicast Habiendo hecho esto Vamos a ver Y redistribute Con el router ¿Por qué? Si yo digo Show IP route ¿Cómo uno sabe quizás Cuál es el impacto Que va a tener el comando De redistribute connected? ¿Ok? Yo puedo revisar En mi tabla de enrutamiento Cuáles están En este caso Con la letra C Que son las connected Si buscamos la leyenda Me dice que la C viene a connected Entonces cuando yo le escribo Dentro del proceso BGP Dentro del address family Redistribute connected ¿Qué es lo que va a redistribuir? Esto que está bien Todas las líneas Hubiesen tenido La C conecta Y le puedo decir El apellido Show IP route Connect Esto es básicamente El impacto que está teniendo El comando de redistribute connect En este momento Si vengo yo mañana Le pongo otra interfaz Va a estar connected También Si yo agarro Y pongo una dirección IP secundaria Dentro de la interfaz Eso también va a estar connected Y la va a redistribuir Entonces por eso Hay que tener mucho cuidado Cuando uno redistribuye Lo que vayamos a redistribuir ¿Ok? Y sobre todo Por favor No le redistribuyan BGP En su protocolo interno O SPF Y RP Allas ayer Lo que tengan Y tampoco lo contrario ¿Ok? No vayan a redistribuir O SPF Entro BGP Nunca ¿Ok? Y si lo hicieron No me lo cuentes Por favor Ok Vamos a ver Qué ha pasado Por detrás Que Si yo veo El show IP route Connect El show IP route Normal Estoy en router 3 Miren qué bonito Lo que ya Ya estamos viendo Algo interesantísimo Yo tengo un prefijo Que fue aprendido Por BGP ¿Ok? Se nota que aparece La B de BGP Con su asterisco De prefer De que preferirse Por ahí ¿Cuál es el prefijo Que aprendió? La 10 1 1 1 0 Obviamente No está saliendo Este equipo Perdón De dónde está saliendo Ese prefijo Sale De este señor Que está aquí ¿Ok? Ese lo anunció A este Y eso lo anunció A este Si vemos Un poquito más Perdón Están en este equipo Están en el 3 Bueno La distancia administrativa La distancia administrativa De BGP Es de 20 Fíjense lo que me dice Vía Una dirección Link Local Que bonito ¿No? Yo Forcé Las MAC address De los equipos Por eso entonces Hay que repito Identificar que esto Viene de Router 2 ¿Ok? Porque terminan 2, 2, 2, 2 La MAC En este caso La dirección Link Local Este la interfaz Se lo está aprendiendo Wait ¿Hace cuánto tiempo Lo aprendió? Hace 2 minutos 55 Etcétera Hasta ahí Estamos bien Vamos a ver Router 1 Rápidamente Obviamente Deberíamos ver Lo mismo Pero Yo Me está diciendo Una vez más Que tengo Que aprendió En este caso La 10 3 0 La dirección Administrativa Una dirección Link Local A través De la interfaz Tal Etcétera La sesión BGP Voy a ampliar Esto un poquitico La sesión BGP Me dice que el vecino Fíjense que no aparece Una dirección IP Sino aparece La interfaz Básicamente Lo que escribimos Dentro del proceso Versión 4 65 Estamos hablando Contra quién Contra la 65.002 Si yo tuviese más vecinos En esta interfaz Aparecerían Todos los vecinos Mensajes recibidos Mensajes enviados Tiempo abajo Prefijos recibidos Uno Está recibiendo Un prefijo A mí me encanta FRR en este sentido Porque rápidamente Uno ve también Los prefijos enviados Por aquí Y tenemos los prefijos Enviados Dos vecinos Dos prefijos enviados Obviamente El que recibe También la anuncia Que el otro Después no lo aprenda Es otra historia Pero también serviría Ok Vamos a ver Un par de cositas más Vamos a ver Si el ping respondió Vamos a ver Si el ping respondió Si el ping respondió El ping respondió Fíjense que ya está respondiendo El ping Desde cerrado El ping ha estado Respondiendo Por un tiempo Hace mucho tiempo Si nada 10 332 Que es el PC Que está aquí Este PC Es el 3 Creo que es Creo que es 3 Y Ok Aquí vemos Sé que Quizá no se ve tan bonito Pero aquí vemos que el IP Vamos a poner el menos N Aquí vemos que la 10 112 Está haciendo ping A la 10 332 Ok Le está haciendo ping A él Está clarito Y funciona perfectamente Este paquete obviamente Está yendo a través de todo esto Lo bonito de esto Es que no hay túneles No hay ni siquiera traducción Que tanto lo vendimos el día de hoy Pero Y funciona muy bien Es rápido Y Y básicamente ¿Cuál es el truquito Que se está tomando aquí? El enrutamiento Si uno Se pone Bien al detalle A la final Se hace siempre Por la macadre Del equipo Básicamente Lo que va a hacer R1 Si se quiere mandar El paquete R2 Es que Le va a escribir El paquete Pero La macadre De destino Si el paquete Viene de R1 R2 La macadre De destino Va a ser este señor Este señor Va a poder tomarlo Y enrutarlo correctamente Es un pequeño truco Que existe Vamos a hacer Una cosita Para ver Lo de las capacidades Y eso Vamos Por ejemplo Vamos a detener El ping Para Ok Ok Vamos a detener El ping Me voy a poner Un momentico En R2 Y vamos a reiniciar Las sesiones VGP Estoy en R2 Y vamos a hacerle Clear VGP Ok Me voy al Wireshark Voy a levantar Perdón Me voy a GNS3 Voy a levantar Wireshark Dentro de GNS3 Y voy a reiniciar La sesión VGP Y la reiniciamos Y vamos a ver Que pasó Por detrás Ok Este notification Debe ser El reset De mi parte Generalmente Cuando uno recibe Un notification Algo malo Está ocurriendo Los keep alive Básicamente Estos dos paquetes Están aquí Porque El Wireshark Empezó Antes de que yo Levantara La interfaz gráfica Lo que me interesa Son estos mensajes Open Si vemos Fíjense que Este es el router 2 Lo reconocemos Por los Últimos Por el último nivel Que está En esta dirección Lead Local Van hacia el 1 Vamos a ver Que dice El paquete VGP Bueno Primero A nivel De capa 2 Va a ser De link Lo que Lo que Vamos a revisar Las MAC address Van a ser Las MAC address De los equipos Vamos a revisar También Vamos a revisar Por no dejar Este WGP Está diciendo Que este es el mensaje Open Versión 4 El sistema Autónoma 65002 Autónoma Sistema 52002 Ajá Esto es muy interesante Esto hay que verlo En el mensaje Obligatoriamente Open ¿Qué tiene aquí Que estamos Viendo aquí Las capacidades Que yo mencioné Al comienzo Están conversando En este momento Tenemos la primera Para cualquiera Vamos a ver Que se llama Esta es la capacidad De multiprotocol Próximamente Mpbgp ¿Qué más tenemos? La segunda Tenemos la fortuna Esta es particularmente La que estamos buscando La Extended Next Hope Encoding Aquí no es que estén Hablando todavía El Extended Next Hope Encoding Ni nada Esto es un Derrutador En este caso Router 2 Diciéndole Router 1 Mira Yo soy capaz De hablar Extended Next Hope Encoding El mensaje Open Que le dé R1 Arrededor Le tiene que decir Yo también puedo Hablarlo Y bueno Y fíjense Que hay un montón De capacidades Más Podemos abrir Alguna otra Route refresh Route refresh Enhanced Route refresh Enhanced Route refresh Capability Y muchos más Fíjense que este Este es el BGP Identifier 22222 Básicamente Es el que escribimos En el router En el proceso 2 A nivel de TCP Bueno a nivel de TCP Todos sabemos TCP BGP funciona Como si fuera Como si fuera Es un servicio Más Casi como si fuera Un servicio de correo Está escuchando El porto TCP 179 Por conexiones Entrantes Aquí seguramente Aquí lo vemos Que Source Port En 47740 Y el Destination Port 179 Este es el que está Iniciando la conexión Si lo vemos Tiene sentido Porque fue el primer Paquete Open Que vimos Dentro de TCP Fino de él Y bueno Aquí hay mucho más Todos los conceptos De TCP Estarían por aquí Si hay alguna pregunta Con mucho gusto Y vamos a ver Rápidamente Ya vimos casi todo Pero vamos a ver La respuesta Del router Del router 1 Vamos directamente A la parte BGP BGP Identifier 111 Versión 4 Sistema autónomo S55001 Ese mensaje Es el tipo Open Y bueno Aquí está La capacidad Este maneja También Y bueno Afortunadamente Claro El demo Lo hicimos De esa manera Este Los dos Son capaces De manejar Esta opción Ahora Ya casi finalizando Vamos a revisar Algún mensaje De update Me interesa A ver si se capturaron Notification Keep alive El update Este es el router 1 Diciéndole A router 2 Vamos a ver Que tiene El mensaje De update A veces Es un poquito Más Complicado De leer Aquí están Las AFIS Que mencionamos La AFIS IPv4 Es 1 Y las AFIS Unicast Corresponden a 1 Por eso También me detuve Para que Lo veamos bien Aquí vemos El prefijo Que se está Anunciando 10.1.1.0 Barra 24 Y por eso También me detuve A que Nos describimos El título De El RFC Fíjense que Network Layer Reachability Information N L R I Por eso Fíjense que Dice Perfectamente 10.1.1 0.0 Barra 24 Que obviamente Aquí tiene que haber Mucha más información Vamos a ver Que aparece El origen Bueno Esto es uno De los atributos También de BGP Está LASPATH Obviamente Está El origen Es el mismo 65.000 65.000 65.000 65.000 ¿Qué más Tengo aquí? Yo creo que Podemos dejarlo Hasta aquí Lo que quería Era que vieran Cómo se anunciaba Que se fue Aplicar LASP y el SAFI Por esto mismo Vamos a ver El 2 Al router 1 Algo interesante Que tienen Los paquetes Update De BGP A veces uno Lo ve como Update Como que si siempre Fueran a dar Información Pero Ni siquiera Como si fueran A agregar Ruta Algo importante Es que el update También puede llevar Un withdraw Puede llevar Un retiro De la red Si yo conozco La red ahorita 10.1.1.0 Barra 24 Y se la anuncio A él Y el día de mañana La desconozco Por la razón que sea Yo le puedo decir A él Ya yo no la conozco ¿No? Entonces en un paquete Update Pueden ir A agregar Prefijo En estos casos Que estamos viendo Ahorita no tenemos Ninguno en ningún retiro Pero quería aclararlo Que bueno Actualmente se pueden ver Pues bueno Aquí estamos viendo Que él está anunciando Router 2 a router 1 Lo que estoy buscando Es si tenemos suerte Y debe ser este Un anuncio De router 2 De router 2 A router 1 Un segundito Aquí aparece Aquí vemos Que está La 10.3.3.0 Barra 24 Fue anunciado Una vez más De router 2 A router 1 Podemos ver En el ESPAS Que se ve perfectamente Tenemos Como el origen El sistema autónomo De origen Es 65.300 Es 65.200 Y obviamente Cuando 65.000 Lo aprenda Lo agregará A su tabla de BGP Y si lo tiene que reanunciar Lo hará perfectamente Pero bueno Lo que quería que vieran Entonces Bueno, habiendo dicho esto Vamos a hacer Un pequeño Trace route Nada más Creo que es lo que nos falta Y déjame ver Si está instalado aquí Que no se sube No se sube No se sube No se sube Bueno Y aquí vemos Básicamente El resultado De un trace Que estamos haciendo aquí De el PC1 Estamos haciendo un trace A quien Al PC2 Obviamente La parte Interior de la red No me la va a poder mostrar Porque bueno Si no se sube Es 6 Estamos Es básicamente Casi como si Esto es un túnel Porque en el túnel Tampoco llueve Los equipos del medio Esto básicamente Vendría a ser Un caso similar ¿Alguna pregunta? Al respecto Bueno Bueno Ya Antes de Finalizarnos Vamos a hacer Como a veces Llaman Un open mic Si alguien Quiere compartir Algún plan De despliegue Que tengan En los próximos meses Si creen Que esto les ayudó O no les ayudó ¿Algún valiente Que quiera Conversar Sobre algunos planes De despliegue En su reto Nadie tiene planes Eso es lo que Creo yo Entonces implementaron 100% En su reto So you all Implemented Your network 100% Bueno Ok Micrófono Al amigo Si se lo pueden activar ¿Puedes activar This The microphone Please Could you enable His mic Hola ¿Qué tal? Hola Alejandro Mi nombre es Andrés Good afternoon Soy de la cámara Que tiene internet Y me quedé Con una pregunta De la primera presentación Que era en la mañana De NAT64 ¿Cómo se maneja En el esquema De NAT64 Los pedidos De conexiones Entrantes Con una red Por ejemplo Apertura de puertos Y ese tipo De cosas Con lo que entendí Obviamente Mediante el uso De DNS64 Yo puedo resolver Domines IPv4 Que luego son Transladados IPv6 y IPv4 Pero si yo quiero Originar conexiones Entrantes ¿Cómo se maneja? Vale Gracias por la pregunta Y voy a aprovechar Eso que tú mencionas Ojo Cuando uno pregunta Que si tienen Alguna pregunta Puede ser De cualquier momento Del día Ok Desde que llegamos En el break Se me ocurrió Una pregunta En el almuerzo Y en la ciudad Mira Bueno La parte de conexiones Entrantes La puedes manejar Con NAT64 Sin ningún tipo De inconveniente Es importante Que destacarte Que el DNS64 En ese caso No tendría Un rol tan importante Así que no tendría Ningún rol importante Y vamos a correrlo En frío Porque tú tienes Tu data center Digamos En este lado Tú quieres Alguien que cuando Llegue hasta acá Pueda abrir En tu data center El servidor Que tengas Allí configurado Esa parte Del DNS De ser un DNS Autoritativo normal Lo vas a dejar Sin tocar No hay traducción De ningún tipo O al menos Desde tu perspectiva Si la persona Que va a entrar A tu red Se le tradujo Eso para ti Es completamente Transparente Entonces lo que Tú tienes que estar Pendiendo Es que en el NAT64 El mapeo De la dirección Que tú quieras Que se vea De manera externa Seguramente Va a ser la que Te va a resolver El DNS Coincida con la que Tú vas a tener De este lado De tu data center Eso básicamente Sería todo Ahora bien Te he dicho esto Hablando ya Particularmente De data center Con NAT64 Lo puedes hacer Te va a funcionar Y va a funcionar Perfectamente Lo vas a hacer con Tyga Y te va a funcionar Perfectamente Pero si quieres Dejarlo más perfecto Todavía Te recomiendo Que lo hagas Con el CIDC Que mencionó Wesley Como mi segunda parte Como mi segunda parte Era el curso de hoy El CIDC Te va a dar la ventaja De que es stateless Que yo puedo implementar NAT64 Pero si DC Siempre va a ser stateless Lo que Te va a repercutir En un mejor performance Y es la manera Más prolija De lograr El resultado Que te va a funcionar Gracias a ti Ahí viene RFC El rescate Siempre Muchísimas gracias Por la presentación La verdad Muy guti Yo soy Neri Machado De Localnet Paraguay Y efectivamente Estamos en planes serios De Empezar a Bueno Primeramente La primera parte De nuestro plan Es Publicar Hacia nuestro Proveedor Por BGP Estamos en ese paso Apenas Y Mi pregunta es No sé A mí Yo por lo menos Tengo la duda Me parece un poco básico Pero la respuesta Me va a servir muchísimo Esto Estos laboratorios Que estamos haciendo El TAIGA Y esto No es para una implementación Real Tengo que ver Un vendor Que soporte X64 Quizás O algo así Bueno Vamos a dividir El primer comentario Que no fue pregunta Pero me voy a apoyar En él Siempre queda el primer paso ¿No? Realizar el anuncio De la red Que algo que se ve chico Es algo sumamente importante De hecho Nosotros manejamos Estadísticas Internas Que están publicadas En un sitio Que se llama Opendata De la CNIC Opendata Punto Laps Punto LACNIC Punto Net En ese sitio Nosotros tenemos Estadísticas De los prefíos Que nosotros Estamos asignando A los miembros De la CNIC Que hacen las solicitudes De prefíos Y PS6 Y Los que se ven Después Posteriormente En la tabla De arruzamiento Global Lo que se llama La DFZ La default free sum Habiéndote dicho esto Lastimosamente Hay un gap Entre Los prefíos Que nosotros Asignamos a los miembros Y después Lo que posteriormente Se ve en la tabla En ruta miembros Hay un gap grande Te voy a hacer un número Puedo estar equivocado Pero Es un número De 40% Es un número Sumamente grande Y con esto Por si acaso No has hecho El anuncio A tus proveedores De internet Nosotros Nosotros en la CNIC Desde hace quizás Tres años Cuatro años Máximo Hemos puesto Un poquito más De corazón A dar cursos Para realizar Ese anuncio Y quizás Si hacemos una presentación Conversamos Al respecto Probablemente A motivar A incentivar A que las personas Que tengan los prefíos Y PS6 Que den el primer paso Realizar el anuncio A sus proveedores Es algo que hemos hecho Mucho Si necesitas material Tenemos al respecto En el supuesto Que se te enrede O algo por el estilo Podemos intentar conversar Y si podemos Intentamos dar una mano Ahora La segunda parte De tu pregunta Que si lo que estamos Haciendo nosotros Los laboratorios Que si son En la vida real Si son Todo esto Que hemos hecho Te funciona Completamente En la vida real Si tú quieres poner Taiga En tu red Te va a funcionar Si tú quieres poner Una red de producción Te va a funcionar Jules Con el que trabajó Wesley De hecho Voy a hasta Molestarme Voy a pedirle Al señor Jorge Cano Si me apoyas En el micrófono Diciendo un poquito Si no te importa De ¿Dónde has visto Tú que has implementado Jules O dónde no lo has visto Lo estás usando El planeta completo Sí Bueno Lo que nosotros vimos Cuando empezamos A implementar Jules Hace ya varios años Es que Fue muy bien Fue muy bien Recibido por la comunidad A nivel global No solamente Latinoamérica Sino Estados Unidos Asia Europa Recibíamos comentarios Muy muy positivos De él En cuanto a performance En cuanto a estabilidad Nunca recibimos Ningún Problema crítico Por lo general Los comentarios Que recibíamos Era ¿Sabes qué? Lo instalé Lo puse a introducción Funciona Simplemente funciona No hemos tenido Ningún problema Con él Y tenemos ya Varios Meses corriendo Con él Y sin ningún detalle Desafortunadamente No tengo por ahí En la punta De la lengua De personas O lugares Donde están instalados Porque muchas veces No se comparte eso Simplemente nos compartían Experiencia que tenía Pero no tanto En dónde Ni qué tantas máquinas Por ahí En el chat De la sesión anterior Publiqué La liga De Comentaba Jordi Hace un momento De la experiencia De Henry Godoy En la Universidad De Campinas Es un video Muy muy interesante De una persona Que platica Todos los pasos Que él siguió Para hacer la instalación De cómo Hizo su instalación Cómo hizo Sus primeras pruebas Cuál experiencia Ha tenido en producción Con Julio en particular Y que ha sido muy buena De hecho Él creó Dashboards Para monitoreo Y un tipo de cuestiones Y que ha le dado Muy buen resultado Él tiene implementado Nase 4 con Julio en particular Pero quería llegar Hasta llegar a 4, 6, 4 Por ahí con otra Implementación En la Universidad de Hawaii En Estados Unidos Ellos realizaron La implementación Utilizando Julio Y utilizando Cisco Para tener redundancia Con diferentes software La implementación Lo que ellos nos comentaban Es que Los dos funcionan muy bien Incluso pudieran Tener solamente Julio Pero pusieron en Cisco Porque ya lo tenían comprado Y lo tenían ahí Para instalar Y tienen los dos Y funcionan los dos Sin problema Y tienes por ahí Algún miedo Bueno, es que es código abierto Y no estoy muy seguro Y confío más en un vendor Puedes incluso Buscar un esquema similar En que tenga los dos Corriendo en paralelo Y uno se respalda Con el otro No tienes un problema Con uno El otro va a seguir funcionando Este Por ahí También recibimos comentarios De De personas A nivel universitario Que empezaron a hacer pruebas Como estudiantes O como parte de tesis O como parte de maestrías Que también No tuvieron ningún Ningún tipo de problema Bueno, nada más Para decir con una nota Ya hace Por ahí de unos Dos o tres años Que no estoy involucrado En el proyecto Pero las personas Que trabajaron en él Son personas muy, muy capaces Son personas Con una gran calidad En el trabajo En el trabajo que realizan Una gran calidad de código Este Entonces creo que es un gran producto Obviamente si le pones a Bill Gates Te voy a decir que Windows Es el mejor sistema operativo del mundo Entonces lo que yo te invitaría es Descárgalo Pruébalo Pueba con él Este Y date cuenta Si te sirve o no te sirve Yo la verdad creo que es un gran producto Y es un gran ejemplo De código abierto de la región Y no somos una región Que normalmente hace eso Este Pero creo que es un gran ejemplo De lo que podemos producir Como región De hecho Ya hablando al micrófono al respecto También es una invitación a todos No porque Estamos una región Que normalmente no hacemos Este tipo de cuestiones ¿Por qué no empezar a hacerlas? ¿Por qué no empezar a utilizarlas? Entonces Creo que lo que te puedo recomendar Es Descárgalo Úsalo Es completamente libre De uso y de pruebas Puedes instalarlo en producción Sin ningún costo Sin ningún problema Este Y si tienes algún problema Puedes contactar A los desarrolladores Y buscarán Resolucionarte al problema Lo mejor posible Muchísimas gracias Muchísimas gracias La verdad me sirve muchísimo Este tipo de comentarios Y experiencias La verdad que mi miedo No es tanto al software Al contrario Me encanta Porque es mucho más Yo vengo más de ese mundo Pero estamos hablando De No sé De un Powerage O de un Prolian Que tenga por ahí Y Instalarle esto Y ponerlo a trabajar Bueno Súper bien Ya vamos a empezar Seguramente ese proceso Y vamos a estar comunicando A ver cómo Cómo nos va Muchísimas gracias La verdad es muy útil Y una vez más Lo del software A mí Me parece incluso Muy bien En el pasado Incluso Hemos hecho laboratorio Nada más Con herramientas Como Cuaga Cebra Pero Sí Era para laboratorio No Pensamos en su momento Pasar a la producción Tampoco teníamos Un escenario Donde ponerlo en producción Hoy sí lo tenemos Y bueno Es una usión Esta para Que seguramente La vamos a tener en cuenta Muchísimas gracias Gracias Jorge Como comentario Si ya trabajaste Con Cuaga Con Cebra De verdad es exactamente Lo mismo El corazón de esto Cebra Es más Y de hecho El FRR Que está Estuvo presentando Alejandro Ahí Hay un montón De escenarios De vida real De ISPs Que usan Con 8 10 12 15 Gigas De tráfico Sin novedades Sin ningún problema Y solamente Saber elegir El hardware La interfaz de red Eso es muy importante No vamos a meter Ahí interfaz de red Porquería Intel Chelsea O Melanox Cosa buena Y ahí te vas solamente A divertirse Con el tráfico Pasante Mira el core Que está por detrás El FRR En la pantalla Jordi Palette Para que no sea Jorge El que Habla bien De Jules Yo puedo confirmar Que tenemos Probablemente En torno A 50 casos De éxito De despliegue De Jules En producción Lo que pasa Que es lo que comenta Jorge Que muchas veces No puedes divulgar Esa información O sea que Perfectamente Es válido Para estar en producción Yo puedo decir Que además En algunos clientes Nos han exigido Hacer comparativas Juniper Cisco Huawei Y bueno El resultado Es que se ha quedado Jules Que bueno Y gracias por ese comentario Jordi Hace ratito Hace ratito Cuando yo mencioné Mira Yo dije algo como Si utilizamos Tyga Va a funcionar Perfecto Pero si quieres Que funcione Más perfecto Use en Jules Básicamente Es que Jules Va a correr Dentro del kernel Con el del Linux Ok Este Tyga Corre en User Space Entonces hay una gran diferencia De performance Sobre todo En casos ya De producción Grande Que la gente Estén muy atenta Que cualquier Milisegundo Puede valer Un comentario más Valiente Que se arriesgue Que quiera decir algo Dudas Bueno señores De verdad que no los vamos a retener más Sabemos que ha sido un día largo Yo había mencionado en la mañana Que quería felicitar A las intérpretes Por el enorme trabajo Que realizan Traduciendo Ese montón de locuras Que hemos mencionado Durante varias horas Un fuerte aplauso Por favor Muchas gracias Mucho apreciado Sí